Mi gente que es la que hay, este es Chinonino, el Bruce Lirica, el Jackie Chanteo y estamos aquí en Home Studio trabajando el tema Plomo junto a Iori con la producción de Sinfónico y Omicorchea, tú sabes cómo es esto estamos aquí matando la liga, vamos a darle un preview ahí Sinfo enseñame un poquito ahí de lo que viene ahora Me van a escupirle el corazón por la boca El Chinonía le hace el model foca Danzadito disto huele bicho con la misma cosa Ya nadie es real, todo el mundo es mariposa Sinfónico guillao, debe todo hermosa La comida asquerosa, él tira la pista, yo la estrofa Yo voy a pintar de rojo y no compito en la cocha Estoy en tu carota porque no te pongas Dale raperito ronca, que es el que tú la congas Yo los papi en la frente le dejo una chocha Y me como la de tu novia si la pula En el centro de la mitad de la calle y la cabezona En la consola de pa' todos los jueces que te vuelvo en chola En la calle, Home Studio, como en la casa de Iori En la calle, Home Studio, como en la casa de Iori En la calle, Home Studio, como en la casa de Iori Saludos a FloJoya, Fogoneo.com Ya tú sabes, directamente desde la isla del entretenimiento Lo que damos es plomo, 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 plomo Ya tú sabes, papi, FloJoya.net, Fogoneo Todas las páginas que nos apoyan, ¿me entiendes? Mi gente, los queremos un montón aquí con el chinonín, nigga De Jackie Chantel Yo no sabía eso, pero ese es nuevo para mí, mi gente Ya tú sabes Black Jack Music, motherfucker Y si no tienes miedo y la tienes aceitada Plomo, plomo, dale, plomo, plomo No te invitas a la jungla si te vas a verle Plomo, plomo, ya cuando me hablan Me sacan toda la libertad, no hay nada Plomo, plomo, dale, plomo, plomo No te invitas a la jungla si te vas a verle Ya tú sabes, papi, no me voy a faltar yo El más que sepa, usted es el más que come cámara Pero es que me gusta el fronteo, papi Ya tú sabes, Jordi, Chinonino, Producido, Mi Corchea, Sinfónico Los mejores, papi Los productores tuyos nacen en esto, y tú lo sabes Lo amo, papi Ya quiero mandar un saludo a la gente de Cyber Music Staff Pirateando a fuego, ¿tú sabes cómo es esto? Chino, chino, nigga Cyber Music Staff, mi gente, los reyes del internet Ya tú sabes, aquí el Jordi, el que no me conoce Bienvenidos a mi mundo ¿Me entiendes? Black Jack Music, Cyber Step Magna, Home Studio, Sinfónico, right here ¿Otra vez? Chino, 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 papi Yeah Y si no tienes miedo Ya tienes aceitada Plomo, plomo, dale, plomo, plomo No te invitas a la jungla si te vas a verle Plomo, plomo, dame a donde somos Desde que andame la limita no hay nada Plomo, plomo, dale, plomo, plomo No te invitas a la jungla si te vas a perder Plomo, plomo Plomo, 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 plomo Gracias por ver el video.